En el Perú necesitamos tener una discusión inteligente acerca de cómo nos vamos a integrar de manera competitiva con el resto del mundo. Evidentemente tenemos actividades con el resto del mundo de exportaciones, importaciones, etcétera, pero el mundo está cambiando muy rápidamente. Necesitamos tener momentos de reflexión para decir, bueno, ¿y cómo puedo sacar yo como país? ¿Cómo podemos sacar provecho de las oportunidades y cómo podemos anticiparnos a los riesgos que implica justamente la participación en un mundo abierto y cambiante como el que tenemos hoy en día? Es verdad que somos un país bendito, tenemos minerales a morir, tenemos pesca, tenemos una serie de cosas que qué bien, hay que darle gracias a Dios por esas bondades, pero el mundo está cambiando y la competitividad te lleva a justamente tratar de buscar aquellas cosas que no son tan evidentes, ¿no? Y que tienen que ver con la creatividad, que tienen que ver con la aplicación de la tecnología. Un gremio como Ades es fundamental, tiene una larga historia, no solamente, digamos, levantando la bandera de las exportaciones como un camino al crecimiento y al desarrollo, sino que también ha puesto, digamos, eso en la práctica a través de la capacitación, la enseñanza y la generación de foros como este. Yo creo que Ades es una institución fundamental para el desarrollo.